Hace rato vengo reclamando quién controla los planes de estudios, los diseños curriculares de las universidades y las escuelas secundarias. Se enseña socialismo todo el tiempo. Digamos que fue a lo largo de la historia de la humanidad reciente desde que se fundó el marxismo. Guerra civil. Matá a tu vecino. Hace rato vengo reclamando quién controla los planes de estudios, los diseños curriculares de las universidades y las escuelas secundarias. Porque hay materias que vaciaron completamente los contenidos, los modificaron. Se enseña socialismo todo el tiempo, la reivindicación de la guerra, la lucha de clases. Digamos que fue a lo largo de la historia de la humanidad reciente desde que se fundó el marxismo. Guerra civil. Matá a tu vecino. Por odio, por envidia o por lo que sea. El que puso una fábrica es tu enemigo. Solamente porque el tipo corre el riesgo, progresa y le da trabajo a la gente. Vive mejor que vos, es tu enemigo. El fundamento del marxismo es el resentimiento social y el odio. Y una vez que te lo metieron adentro, a través del sistema educativo, ya en la escuela secundaria, con todas las materias nuevas, política y ciudadanía, construcción de la ciudadanía, etcétera, economía política, ya llegar a la universidad, ya tienen todo el campo sembrado. Cosechan nada más. Y a lo que voy es, se transforman en durmientes. Viste, no sé si alguno conoce El candidato de Manchuria, un libro y dos películas, ¿no? Sos un durmiente. Te lavaron de tal manera el cerebro que después estás haciendo una vida normal y común. Somos amigos de toda la vida. Compañeros de trabajo, porque me ha pasado como profesor hoy, ¿entendés? Llegar a una escuela y personas que toda la vida me miraban bien, me miraban como sos el... Te odio. Y si estás bien... Ah, vos sos tal cosa, ¿entendés? Y una cosa que decís, ¿y dónde vivís? ¿Y dónde trabajás? ¿De dónde te conozco? ¿Cuál es tu nombre completo? Y vos decís, este... Hace cinco años que trabajamos juntos. Alguien te tocó hoy un botón que dijo, ese es el enemigo, y se te anuló que me conocés, que comiste asado, que fuimos a la fiesta de fin de año. Ese es el peligro realmente de la educación marxista, si nosotros no revisamos los contenidos que se están enseñando en la secundaria y en las universidades. Bueno, te agrego algo de eso, antes de ver justo un video justamente del Yabasta, que son recontra comunistas. También el Yabasta, ayer estaba investigando, me metí a todo, o sea, perdí tiempo de mi vida para entrar a todos los perfiles de Yabasta, porque tiene unos cuantos. Y en uno, por ejemplo, decía que estaban en la toma y que la noche había una charla marxista. O sea, no pueden tomar clases, pero sí había una charla marxista. De hecho, está el video, mírenlo ustedes, si no, en mis redes, que lo subí. Hasta asado hacían. Hasta asado. Bueno, miren este video, que lo único bueno que puedo rescatar de acá es que, aunque sea, ya están diciendo las cosas de frente. O sea, admite, básicamente, que no están por la lucha de los alumnos y los docentes. No, es solamente porque lo quieren bajar a mi ley. Compañeres, en Yabasta queremos decir dos cosas. Al gobierno de mi ley hay que echarlo. Para que haya universidad pública, para que haya salud pública, para que haya salarios dignos, para conquistar nuestros derechos, mi ley se tiene que abrir. Y esa es la diferencia y la discusión que tenemos con las direcciones peronistas y radicales, con quienes se organizaron el acta el viernes pasado, con las direcciones civiles tradicionales que quieren esperar a 2027. Pero no podemos esperar a 2027, porque si esperamos, Miguel arrasa con todo. Fuera. Fuera. Y por esto. Fuera. 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 Fuera, Miguel. Fuera. Bueno, Lucas, perdón por hacerte perder un minuto de tu vida escuchando boludestes, pero, ¿qué te parece esto de que, lo diga directamente la cara, o sea, que no están por los estudiantes, ni el presupuesto, ni no, es para echarlo a mi ley. Esto que estás mostrando vos es el nuevo libro que tenemos que empezar a leer todos los argentinos, porque lo que plantea acá primero esta chica, que es un movimiento ya basta, habla primero, a mi ley lo tenemos que sacar, completamente antidemocrático y golpista, sedición, 22, Constitución Nacional, primero. Y después, en segundo lugar, dice mi ley se tiene que ir, plantea democracia, ¿entendés? Que es un oximoron viviente. Y después habla del movimiento de pie. Si los tienen a los alumnos de rodillas, de hecho en Córdoba hubo una universidad, muy buena frase, los tienen de rodillas hace años, es que la realidad es directamente y proporcional a lo que se está viviendo, es justamente la rotura del paradigma los empuja a ser violentos y golpistas. Y no solamente pasa con los estudiantes, sino también lo vimos con los jubilados que los apalancan, se apalancan movimientos de izquierda y usan esas banderas, son banderas nobles, lo dijo mi ley, son banderas nobles que se pueden defender algunas cosas, pero la realidad es que no terminan, digamos, argumentando las ideas correctas para plantear un debate en sociedad. Están llevando, encauzando todo a un escenario de violencia. Acá en el chat, Óscar Juárez pone el 2% queriendo poner condiciones a mi ley, otro lo pone flequillo de afuera, tal cual, alerta a tu flequillo. Mati, ¿cómo ves esto? No, nunca trabajó esta gente. Directo al hueso. No saben, y hoy he escuchado una que encima también quiere que le paguemos el boleto, o sea, ya es reclamar por el simple hecho que hay que pedir, es como decía el profe, es envidia pura, es envidia pura. Y si así y todo, ponenle que mi ley hoy les diera todo lo que pretenden, van a encontrar otra cosa, ¿me entendés? Ahí van a querer que los cuadernos y los apuntes se los regalemos también nosotros. O sea, no tiene límites, ¿me entendés? Siempre lo está pidiendo. ¿Cómo se llama el grupo este? ¿Ya basta? ¿Ya basta lo está diciendo? Hagan lo que hagan, los tipos se van a oponer. Espejito rebotido, sí. Claro, tal cual, tal cual. Chicos, Franquito, Iván, ¿qué opinan de estos golpistas que se esconden detrás de que son alumnos, no sé qué, pero en el fondo son comunistas? Yo creo que son sediciosos, yo creo que a ellos tanto, marcan tanto la dictadura, que están mal, 30.000, que no son. Así empezaron las universidades los montoneros, los guerrilleros, así empezaron, haciendo cados en las universidades, asambleas, todo más, hasta que después empezaron a tomar armas. Yo creo que ellos quieren vivir algo que le contaron, pero no se va a poder aplicar en estos tiempos. Y para mí son una minoría, vos te pones a contar... ¿Qué es lo importante? Es una minoría, no representan a la cantidad total de los alumnos, no son la mayoría. Los alumnos quieren ir a estudiar y hacer las clases normales, te los dicen. Yo recibo un montón de mensajes, por favor, quiero ir a estudiar, lo único que quiero hacer, porque esto me jode la vida. Tengo los parciales y no puedo ir porque están estos zurdos de mierda, tomando una universidad. Te lo dicen todo el tiempo, los pibes quieren ir a estudiar. Profe Basado, ya que me dijiste que estabas también en la facultad, bueno, como estudiante, como alumno, pongamos de tus compañeros, si tuvieras que sacar un número, ¿qué porcentaje o cantidad están a favor de estos comunistas de la toma? No, es un 5%. Bueno, lo dice alguien que está adentro. Y también hay que aclarar que traen a las tomas para la asamblea, ¿traen gente de otros militares de otras universidades? Usted le dijo en la cara que había gente que no era de esa universidad. Sí, a ver, el tema es el siguiente. Si sabes que es el 0,5% a nivel de votaciones, ¿no? ¿Por qué en una universidad tenés tanto poder y tanto representativismo que únicamente está bancado en muchas cuestiones por los rectores? Hay todo un aparato construido para que los centros de estudiantes entre solamente gente adicta y soldados de, lamentablemente, algunos rectores. No voy a decir el de acá porque no lo sé, pero lamentablemente se da esto. Decís, a ver, son el 5% y entran a una clase y dicen, todos los profesores tienen que levantar las clases, ¿entendés? Entonces, bueno, como lo que estaba planteando, ¿qué hacemos con esto? La universidad si es pública. ¿Por eso? ¿Qué hacemos con esto? Y si, pongan en tu caso, estás pagando también con tus impuestos. Y la luz va a seguir prendida, las puertas van a seguir abiertas, ¿por qué te tienen que echar? Porque vino alguien que lo decidió y ni votaste de eso. Ese día que estábamos ahí, decidimos, che, ¿qué hacemos? ¿Hablamos o no hablamos? Porque sinceramente somos seres humanos y era heavy, ¿entendés? Sabíamos que había patoteros barriales, sindicalistas, ¿entendés? Y me firmaban la cara. Claro, estaba feo. Ahora, el planteo que yo me metí en la cabeza en ese momento es, y si la universidad es mía, yo estoy desde que se fundó y se paga con mis impuestos. O sea, que en algún momento de la historia política de este país, ¿no? Se haya decidido que van a ser centros de concentración para un futuro plan de cooptar los dirigentes y la intelectualidad para dar un vuelco y una revolución trasnochada socialista del siglo XXI dirigida por el Foro de San Pablo y ahora por el Foro de Puebla, ¿entendés? Y que haya habido desde adentro y también desde afuera financiamiento para eso, no quita que esa universidad es mía. Y también es de todos los chicos que nos están mandando mensajes que quieren que vayamos a recuperarla. Y nosotros este fin de semana vamos a empezar a hablar con todos ellos y organizarnos porque nos hemos cansado ya lunes y martes. No vamos a tener clases, pero sinceramente, más que eso, no vamos a dejar que pase. Así que nosotros, quiero que quede bien claro, que nos estamos organizando. Así como pasó en Córdoba, así como pasó en Mar del Plata, ¿entendés? Y estamos en José C. Paz y la mayoría es hijos de trabajadores que quieren ir a estudiar. Así que este fin de semana va a empezar a haber novedades y estén atentos a lo que puede pasar en Lompase a lo largo de la semana.